Te damos la bienvenida a Encadena.do, la primera feria virtual de encadenamiento productivo del país. Ven y te mostramos todos los beneficios que tendrás al ser parte de este evento. Desde la plataforma podrás crear tu perfil de comprador o vendedor y con la magia de la inteligencia artificial te conectaremos estratégicamente con distintos sectores económicos que mayor beneficio le brinden a tu empresa. Además, podrás disfrutar de conferencias magistrales de expertos de distintas áreas para impulsar tu desarrollo profesional como también agendar reuniones uno a uno dentro de la plataforma con suplidores y vendedores. Todo esto dentro de un mismo espacio 100% virtual. Acompáñanos a formar parte de la innovación en Encadena.do, impulsando nuevas oportunidades de negocio un clic a la vez. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES.